Esto ustedes ya lo van a ver a partir de expresiones antirraídas, cuando entremos con el ángel. La primera propiedad se llama producto de potencias de bases iguales. Resalten esta propiedad con su resaltador. Lo saben ustedes muy bien. Yo me voy a saltar la definición, porque yo les enseñé el año pasado que cuando tengo producto de potencias de igual base, vea, igual base, igualito. ¿Qué se hacía? Todo esto paso la base, vea, paso la base. ¿Y qué hago con los exponentes? Los voy a sumar. Y aquí tengo, el 2 aquí no tiene exponentes, el 1. 1 más 2, 3, y más 3, me da menos 2 y le vengo a la sexta. ¿Ya? Recuerden, repito para los estudiantes nuevos, cuando tengo la misma base y es multiplicación, aquí está el po, aquí está, se pasa la base y se suman los exponentes. Pero aquí, aplicado una propiedad que ayer les dije, base negativa, exponente, par, positivo. Acuérdense que cuando usted contaba los números negativos y le daba par, era positivo. Y si era impar, era negativo. Ahora me voy con letras, vea, esta es la base. Paso la base y sumo los exponentes 3 más B. Esta es la respuesta, porque no puedo con letras. No puedo encontrar la respuesta. Entonces, nos vamos a grabar que la primera propiedad es producto de potencias de fases igualitas. Ayer, acuérdense que ayer vimos los términos de la multiplicación, de la potenciación. A este se le llama base, a este se le llama exponente y a este se le llama potencia. Por eso que acá está la misma base. Eso es producto. Pero también tengo cociente de potencias de base igual. ¿Qué voy a hacer? Cuando está la raíta, es división. Pero también yo le puedo poner así. Menos 2 elevado a la cuarta, dividido para menos 2 elevado al cuadrado. Bueno, también puedo así. Aquí me pusieron como fracción, pero es división. Entonces, ¿qué hago cuando tengo cociente? Paso la base. Pero aquí voy a restar los exponentes. Me dice 4 menos 2. Paso la base. Me da 2. ¿Cuál sería la respuesta aquí, chicos? 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da? 4. 4. Base negativa, exponente par. ¿Qué me da? Positivo. Positivo. Pómalo en el libro a usted. Pómalo en el libro. Acá también resáltenme donde dice cociente de potencias de bases iguales. Voy al tercero. Tercera propiedad. Que también se les dio el año pasado. Que está en el libro de séptimo. Potencia de una potencia. O también se llama potencia de otra potencia. Resáltenlo en tercero. Y aquí. Está, vea, el 4. Adentro el 2 y afuera el 3. Multiplica los exponentes. Pasa la base. Y se multiplica los exponentes. 4 elevado a la sexta. Esto es mucho para sacar la respuesta. Pues, elevado a la sexta. Ahí se le deja. Igualmente acá, vea. M elevado a la A y a la B. ¿Qué le pusieron? Paso la base y multiplico las letras. Con la base y se queda. ¿Ya? Tenemos 3. 3 propiedades. Aquí le pusieron. Potencia de un producto. Esto se llama propiedad distributiva. Escríbame. Escríbame en el libro. Arribita. Distributiva. De un producto. Ahí no le metacha producto. Y le pone la pechita. Se llama distributiva de un producto. ¿Ya? Va a distribuir. ¿No? Porque ahí no le va a entender usted. Vea cómo tengo acá. Aquí tengo entre paréntesis. Vea. Y los va a sacar. Esto ya hemos visto en lo anterior. Les va a sacar el menos 5 elevado a menos 3. Vea cómo le saca. Y el 4 elevado a 4. Pero es producto. Le saca a cada uno. Porque es distributiva. ¿Ya? Y es de la respuesta. De todo esto vamos a hacer ejercicio con ustedes. Viene la cuarta. Igual. Quítenme la palabra potencia. Ponga distributiva. ¿Ya? De un cociente. Quiere decir de una división. Distributiva. De una división. ¿Ya? ¿Ya? Como que ahí. No le explica tan bien. No le explica. Es como que decir. Paréntesis. Corchetes quiero decir. Corchetes. Y le pongo. Menos 2. Elevado a la cuarta. Menos 2 tercios. Elevado a la cuarta. A los dos. Pongo paréntesis y paréntesis. Dividido. Para. Menos 2 tercios. Elevado a la cuarta. La cuarta. ¿Ya? ¿Qué hace? Le saca. Le va a sacar. Ahorita no me va a entender. Ya después le vamos a hacer de cada uno de estos. ¿Ya? Solo estamos revisando. En el cuaderno nos vamos a ver. Entonces, la primera es producto de potencias de igual base. ¿Qué voy a hacer con los exponentes? ¿Qué les voy a hacer? Vamos a pasar. Lo sumo. Lo sumo. Paso la base y sumo los exponentes. Cuando tengo división, ¿qué voy a hacer? Paso la base. Y resto los exponentes. Ya. Cuando tengo potencia de una potencia, ¿qué hago? Paso la base y multiplico los exponentes. Luego, cuando tengo distributiva de un producto, los voy a distribuir para afuera. Los voy a sacar. Y cuando tengo cociente, les voy a sacar porque estoy distribuyendo. Pero también viene otra. Voy a pasar ahora rápido porque después les doy cada uno. Tengo esas dos. Esto ustedes lo saben demasiado. Potencia elevado a la cero. ¿A cuánto es igual? A uno. A uno. Eso ya lo saben. Potencia elevado vuelta a la uno. Es el mismo número. No pasa nada. Cuando está elevado a la cero, es igual a uno. Pero cuando está elevado a la uno, se pasa la misma parte. Señalen esto y señalen esto. Ahora dice. Aquí, más abajito. Me dice aplicar las propiedades. Pero vamos a ver aquí. Vamos a ver. Vea lo que me dice aquí este pensamiento. Ponerse los zapatos de la otra persona nos ayuda a comprender las posibles situaciones por las que aquella persona atraviesa. Algunos dicen, es que ponte mis zapatos. Nos quiere decir, si una persona está triste, yo también voy a estar con ella sintiéndole esa tristeza. No sé por qué lo han puesto ahí. A ver, me ayudan ustedes aquí. Vean cómo está aquí. El aco de la. ¿Qué caso es esto? ¿Qué propiedad es esto? ¿Quién me quiere decir? Producto de potencias de bases iguales. Producto de potencias. Nada más. No. Potencia de otra. Potencia de un consciente. No, no, no. Potencia de otra potencia. Potencia. Vea, está aquí una potencia. Y acá, ¿qué hacía? Los multiplicaba. ¿Qué tengo en la B? ¿Cómo se llama esa propiedad? A ver. Está aquí. Por, por. ¿Cómo se llama esa propiedad? ¿Qué? Producto de potencia de bases iguales. Muy bien. Producto de potencias de bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Lo sumo. 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 Sumo los exponentes. Aquí. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Producto de potencias de bases iguales? Producto de potencias de bases iguales. Oiga, acá arriba ya no la vi. Está dividiendo. Co-siente. Y por eso resto los exponentes. Aquí. Producto de potencias de bases iguales. Ahí sí. Sumo los exponentes. Paso la base. Y aquí. Producto de un. De un producto. Ah, no. Producto de un co-siente. Quiere decir que el 2. Y a 3 también va el 3, vea. Le falta también va el 3. Le quitó y lo hizo. Producto de un co-siente. Una propiedad. Solo es resolver. Chicos, ahora vamos entonces a la evaluación. Pásenme la siguiente página que es 44. ¿Cómo le pongo acá? 5 elevado a la cuarta. Perfecto. 5. Pues es 5 la base. Elevado a la cuarta. Listo. Es multiplicación. Multiplicación de la misma base. ¿Qué hago aquí? ¿Cuánto? 8 elevado a la tercera. 8 elevado al cubo. 8 elevado a la tercera. Menos 8. Menos 8 elevado al cubo. Exacto. Menos 8. No me diga 8. No me diga la tercera. Elevado al cubo. Menos 8 elevado al cubo. Que también es producto de potencias de igual base. Se repite, se repite, se repite, se repite. ¿Qué pasó? Menos 3 elevado a la sexta. Menos 3. Elevado a la sexta. Elevado a la sexta. Todo tengo producto, producto, producto. Aquí. 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 En la, en la letra D. En la letra D. Ahora. Tengo dos. ¿Qué es primero paso esto? ¿Qué número? 4 elevado a la cuarta. ¿Cuánto? 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 La cuarta. La cuarta. La cuarta. ¿Cuánto? Menos 3 elevado a la sexta. Por menos 3 elevado al cuadrado. El cuadrado. Por menos 3 elevado al cuadrado. Aquí. ¿Cuál es la base? La M. M. M elevado a la sexta. 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 A la sexta. En la F. Tengo el mismo caso de aquí. Primero estas. A. A elevado a la sexta. A elevado al cuadrado. A elevado al cubo. A cubo. A cubo. Por. Por B elevado. Por B elevado al cuadrado. Por B elevado al cuadrado. Aquí no puse paréntesis. Está positivo. Acá arriba estaba negativo. Por eso puse paréntesis. Ya. La G. 4 elevado al cuadrado. ¿Por qué se me salta la X? 4 elevado a la cuarta. Más 4. 4 elevado al cuadrado. Elevado a la cuarta. Elevado a la cuarta. ¿Ya? En esta parte. Verá que este es producto de potencias de igual base. No me dice que realice. Vamos a ver la 2. Profe todavía falta una. La H. La H. A ver vamos a la H. ¿Qué sería la H? Menos 2 más P. P elevado al cuadrado. Al cuadrado. Al cubo. Al cubo. Elevado a 1, 2, 3. Elevado al cuadrado. ¿Ya? Dice aquí. Escribe como productos. Productos. Las siguientes potencias. Voy a hacer yo solo la primera. Producto. La base es menos 7. ¿Cuántas veces se repite esta base? Cinco. Cinco veces. Cinco veces. 7, 2, menos 7, 3, menos 7, 4, menos 7, 4, menos 7, 5. Ahora síganme usted. La B, la C, la B, la E. ¿Ya? 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 Aquí la base era A más B. Me dice que le repita dos veces más. Tenía que poner más. Porque así está. Más A. Más B. ¿Es cierto? A ver, estoy mal. No, porque el mal no se le puede. Ya. Ahí está. A más B por A más dos veces. Revise. Aquí me decía menos cuatro, cuatro veces. Menos cuatro. Es menos X. No es menos X. Menos X. Es X. Cuatro veces la menos X. Aquí la M me dijo cinco veces. ¿No? También puedo poner así. M. Dos. Tres. Cuatro. Aquí me dijo. Menos cuatro más P. Que multiplica a menos cuatro más P. Que multiplica menos cuatro más P. Está tres veces. Califíquese. Son uno, dos, tres, cuatro. Solo póngame visto. Porque que menos se termina la evaluación. Entonces, seguimos. Siguiente. ¿Qué me dice el número tres? El número tres me dice. Escribe la potencia educada de ejercicio. A ver, aquí. Cinco elevado a la cuarta. Aladito. Como es elevado a la cuarta, pongo. Cinco por cinco, veinticinco. Vamos. Saquemos rapidito aquí. Vamos. Ese es el más alto. ¿Quién ya lo tiene? Seiscientos veinticinco. ¿Cuánto? Seiscientos veinticinco. Seiscientos veinticinco. Seiscientos veinticinco. Potencia es el resultado. Vamos acá. Tres. Nueve. 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 Menos dos. El valor a la cuarta. Menos ocho. Menos ocho. Dieciséis. 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 No, porque no está en paréntesis cinco. No está así. Por eso solo le pasa el signo. Un paréntesis. Me mandé a estudiar la tabla de cubos. Cinco elevado al cubo. Cento veinticinco. Cento veinticinco. Menos ciento veinticinco. Menos ciento veinticinco. Vamos a poner como si fuera paréntesis. Esta par le vamos a poner positiva. Esta par negativa. ¿Quién ya solitos? Exponente impar, base negativa. Exponente impar, base negativa. Exponente par, base negativa. Menos veinticinco. Menos veinticinco. No hable, es evaluación. Aplique propiedad. Si está impar, le va negativo. Si está par, le da positivo. ¿Quién ya solitos? ¿Quién ya solitos? No hable. No, no hable. No, no hable. Café. No, no hable. amarba. Bye, bye. Bye. 4 elevado a 4. Menos 16. Menos 16. 6. Solo 16. O las 16. Pasa positiva. Cuidado. Ay, estoy rojo. Tengo cuidado. Menos 32. Menos 32. Menos 32. Elevado a la quinta. Porque es un par. Aquí. Más 81. Menos 81. Más 81. Más 81. Porque es exponente par. Más 81. Como ya se ha visto, terminamos con esto. Usted le va a mandar a la profesora Cati. Esto de aquí. Dice. Encuentro. 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 Es decir. Pásico. La palabra exponente. Factores. Potencia. Potenciación. Producto. Número. Enteros. Encuentro. Encuentro. Siga. Siga. Termina. Termina. Despacito. Siga. Siga. Tiene todavía casi 12 minutos. Nosotros vamos a terminar la clase. Usted siga buscando y encerrando y le pinta. Y le manda a la profesora Cati. Y me hace el favor de ver los videos que se va a subir de gramática y de matemática. Aquí le mandamos todo el ojo que hicimos hoy.